Oye princesa quiero que sepas que tú me alegras la vida, que tú me das energía positiva Don't you're my medicina en el mini desde el radio de ayer Para ti mi amor te doy mi corazón Tú y tu sonrisa llenan de color todos mis días Quiero que sepas que aunque haya distancia, por ti yo voy al final de la galaxia Eres tan tierna y llena de gracia, mi amuleto para la desgracia Quiero que tú sepas que yo solo estoy pa' ti, cada instante, cada hora solo dar a ti Quiero que tú sepas que yo solo estoy pa' ti, cada instante, cada hora Y me lleno de paz al verte sonreír, eres perfecta para mí Eres la única para mí, eres la única para mí Enamorado estoy de ti, de la cabeza a los pies, siento que el tiempo me ha hecho un mejor ser Me hizo comprender lo importante de ser, sincero con uno mismo y respetar a todo ser Mira mi vida, sé valiente, que se rasta no te miente Solo piensa en amarte siempre, somos dos batallando este presente Tú, me alegra la vida, tú, adornas mis días Tú, eres la salida, si estuviera enfermo sería mi medicina Tú, me alegra la vida, tú, adornas mis días Tú, eres la salida, si estuviera enfermo sería mi medicina Tú, me alegra la vida, tú, adornas mis días La melodía que está en mi canción, marca ese ritmo de mi corazón Eres la musa que inspira mi flow, llevamos el flow, llevamos el flow Desde que llegaste mi vida cambió, siempre sonrió y siempre sale el sol Y por más duro que es el día yo, estoy tranquilo pues tengo tu amor Y me lleno de paz al verte sonreír, eres perfecta para mí Eres la única para mí, eres la única para mí La melodía que está en mi canción, marca ese ritmo de mi corazón Eres la musa que inspira mi flow, que inspira mi flow Tú, me alegra la vida, tú, adornas mis días Tú, eres la salida, si estuviera enfermo sería mi medicina Tú, me alegra la vida, tú, adornas mis días Tú, eres la salida, si estuviera enfermo sería mi medicina Solamente tú, tienes la virtud Hacerme sentir amor y abrirme el corazón Tú y tus sonrisas llenan de color toda mi vida Tú y tus sonrisas llenan de inspiración mis días Original fue Game Music, desde el 3-1-3, Galete Media César Restrepo, Dr. Mayer, KB Master Sonando la buena energía, especial de mi canción Tú, me alegra la vida, tú, adornas mis días Tú, eres la salida, si estuviera enfermo sería mi medicina Tú, me alegra la vida, tú, adornas mis días Tú, eres la salida, si estuviera enfermo sería mi medicina